¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos vinimos al Parque Alfredo Víctor Viera para hablar con Santiago Martínez, uno de los mejores volantes de marca del fútbol uruguayo elegido en la encuesta de fútbol por 100, por 100 periodistas que premió a los mejores del Campeonato Uruguayo Especial. Santiago, buenas tardes, bienvenido. Sobre todo, felicitaciones por el premio, por ser uno de los mejores cincos del fútbol uruguayo. Bueno, primero que nada, agradecerles, agradecerles por venir a nuestra casa acá también, que es el Parque Viera, y bueno, también agradecerle otra vez por haberme votado como uno de los mejores volantes del fútbol uruguayo, que no es nada menos eso, que es muy importante para mí y bueno, para la institución también, que es la que me deja participar acá dentro de la cancha. ¿Cómo fue tu temporada en este último semestre, donde además tuvieron doble competencia, porque tuvieron una destacada actividad internacional, y para un volante central que tiene muchos minutos y mucho recorrido dentro del campo de juego? No, creo que eso es lo bueno, la doble competencia, a veces pensamos que nos lleva a un cansancio, a una fatiga de muchos partidos, porque en el fútbol uruguayo no estamos acostumbrados, pero creo que es la participación de copas internacionales la que nos hace agarrar ese ritmo, ese plus, ese recorrido durante las otras 15 fechas del campeonato local, y creo que esa fue una de las virtudes que tuvimos, poder jugar copa internacional y lo local, no habíamos arrancado muy bien, pero creo que después que terminamos la copa, como todos los equipos a veces piensan o pasan, también hay fútbol uruguayo que decaen un poco porque se pierden de la copa, se alijan un poco del campeonato local, pero creo que quedamos ahí prendidos, y bueno, hasta el último partido con Rampla tuvimos la chance ahí de pelearlo con Nacional, que eso fue algo muy importante para nosotros. ¿Cómo se maneja dentro el grupo? Saber que, por un lado está la frustración de quedar eliminado en un torneo internacional, pero por el otro a la recta final para llegar a pelear, porque todos, en el inicio del campeonato, se hablaba de Danubio y Nacional, como que uno de los dos iba a quedar con el título, y hasta la última fecha Wander tiene chance. Bueno, primero que nada, el objetivo nuestro arrancó con la copa, fue el primer partido que tuvimos, era tratar de pasar de fase, se cumplió, tratar de seguir adelante lo más lejos posible, como todos soñamos salir campeones en todo lo que jugamos, y más nosotros, que es un equipo que apuesta a todo. Cuando quedamos afuera quedó ese debe que nos faltó, creo que nos quedamos con las ganas de seguir adelante, de jugar algún partido más que otro, pero bueno, enseguida se pasó la raya, se terminó el campeonato internacional y se metió enseguida en lo local. En lo local justo nos tocaba jugar, creo que era de local, la apuesta nuestra fue no perder puntos de locales, y sí, ganar muchos puntos fuera de caso, que creo que fue el objetivo que se logró, por eso se pasó raya a fin de año y estuvimos tan cerca de salir campeones, o llegar a una final con nacional, como se pudo haber sido. ¿Explicar a los lectores cuál es tu función dentro de la cancha? Es un equipo que además tiene como sello distintivo, dentro del ADN en la idea del juego, un equipo que intenta siempre lateralizar las posesiones, que intenta atacar con muchos hombres, que intenta jugar bien al fútbol. ¿Cuál es tu tarea dentro de la cancha? ¿Ser un poco el bombero ahí en la mitad del terreno? Bueno, primero que nada, tratar de recuperar siempre lo más rápido posible la pelota, cuanto menos la tenga el rival y más la tengamos nosotros, nos va a ser muy fuerte, primero que nada Wander, porque es la característica nuestra, y bueno, después de que la recuperamos, es dársela a un compañero lo más cercano posible, o tratar de poner un pase cerca del arco, para que podamos tener una buena llegada y combinación adentro de la red. A veces se ha dado, a veces no, pero bueno, como te digo, mi característica es tratar de recuperar rápido la pelota y entregársela a los nuestros. Debutaste con Carreño, además estuviste con Alfredo Arias, con Gastón Machado, tres entrenadores con una idea de juego bastante definida, ahora llega Jorge Giordano, un poco con otro libreto, quizás un poco con más recaudos defensivos. ¿Qué cambió en estos primeros días de trabajo, y también de cara a la doble competencia? Sí, venimos de trabajar con tres entrenadores que apuestan mucho el juego, apuestan mucho, como te digo, a robar la pelota rápido e intentar jugar en todas las canchas, ser protagonistas, y ahora con Jorge no se ha cambiado mucho. Jorge lo primero que planteó fue seguir con la idea, lo bueno que se viene haciendo durante todos estos años, porque por algo Wander ha estado en Copas Internacionales y ha estado en lo alto de los campeonatos, pero él trae un plus, que es la agresividad, la recuperación rápida de nuevo del balón, y bueno, la agresividad al atacar para llegar muy rápido al arco rival. Pero lo bueno que se hizo hasta ahora, él no lo quiere cambiar, sí le quiere agregar las tareas que trajo él, que para nosotros nos hemos adaptado muy bien, y bueno, eso va a ser muy bueno para lo que se viene ahora el 23, que es nuestro objetivo. Hace poco renovaste contrato, una temporada más con Wander, tienen la Copa Libertadores ahora a la vuelta de la esquina, los últimos días de enero, frente a Universitario de Sucre, juegan en la altura. ¿Te tocó a vos jugar en la altura? ¿Qué experiencia tenés en un desafío que también va contra el rival y contra la naturaleza? Sí, bueno, ahora el lunes ya estamos jugando con Sucre, como te digo, nos acabamos de plantear, cuando arrancó la pretemporada, ese punto, ese día. Sabemos que tiene altura, sabemos que es un rival duro, pero creo que el objetivo nuestro no ha cambiado, el objetivo nuestro ahora ha sido la recuperación de pelota, el seguir jugando, y bueno, sabemos que la altura va a perjudicar o no en algún momento del partido, pero hay que saber manejarla. No hay tanta altura como en otros lugares, y creo que es más o menos un poco psicológico también la altura que en lo físico, así que bueno, hay que estar preparado nomás, pronto para el momento cuando nos toque debutar y bueno, hacerlo de la mejor manera y traer un resultado muy positivo. Todo esto y mucho más en la charla con Santiago Martínez, el mejor volante de marca del fútbol uruguayo en la encuesta de Fútbol por 100, lo van a poder leer tanto en la edición web como en papel en la edición fin de semana del observador y de referir. Que pasen bien.